No voy a volver contigo ni que me abraza y me vete, ni que me haga del amor una setenta mil vete, ni que me haya brujería pa' que el tiempo se regrese, no vaya a la eucaristía y a todo santo le rete, ni que me bae la luna y el sol cuando se amanece, ni que me ofreca del cielo pa' que contigo regrese, ni que me pare de un ato con más de veinte mil rete, o lo mejor escarrando con motores japoneses. Los motores japoneses, ni que me ofreca un brujero para que me desestrece, con más de dos mil sombreros que es lo que más me apetece, ni con cuenta de tu banco va a hacer que me interese, si quieres verme triunfando mejor te desapareces. ¿Por qué le desapareces? Te quiero seguir soltero, quiere que te lo confieses, ni tu amor ni tu dinero que me quedó me envolvente, me disculpa lo grosero por la forma en que me enfrentes, pero en mi vida soltero más nunca te me atravieses. ¡Uh! Sabrosita, señor frabrito, con cariño para ti. ¡Ah! Compañito Ni que me ofreca caballo, carro, finca ni riqueta Ni que me ponga talante, un camionado de cerveza Ni tu joya de diamante, ni cadenas y orojureza Para hacer que este cantante a ti vuelva con nobleza Ni que metes una quinta y una cien de portuguesa Y ya te halla en alta mar, para navegar tu belleta Ni que me ponga de plata, de los fiendas la cabeza No volveré con usted porque ya no me interesa Ya no me interesa, no quiero nada contigo Ya no me hagas más promesa, déjame vivir tranquilo Caerse me da pereza, yo disfrutaré en mi mundo De la vida y tu riqueza, pero no manté al orgullo Mi mentalidad no interesa Mi mentalidad no interesa, que usted me tuvo en un tiempo Y me perdió por torpeza, ahora ni que pare el tiempo De estar con usted regresa, ni el sobretodo Si detenco, ni tu vida en mi cabeza Ni que vuelva a ser la terca, más dinero y belleza No voy a volver contigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!